Mi nombre es Apolo Flores y puedo ser tu mentor. Probablemente me conoces, quizá porque trabajaste conmigo cuando era promotor comisionista de Club Vacacional o probablemente por la cantidad de cursos, conferencias y talleres de ventas que he impartido a lo largo de la República Mexicana de los últimos 25 años de mi vida. O tal vez por el material de trabajo, material de capacitación didáctico, que es único y exclusivo enfocado en la especialización para la formación de vendedores comisionistas de Club Vacacional. Y hoy te tengo un mensaje. Es bien sabido que el negocio de Club Vacacional es una de las industrias mejor remuneradas en el ramo del turismo. De hecho, gracias a este negocio, la recuperación de nuestro país ha sido lenta pero segura gracias a la afluencia de turismo nacional e internacional. Quizá eres una de las personas afortunadas que cuentas con un salario o un ingreso fijo y la cuarentena no afectó mucho tu nivel de vida. Sin embargo, hay cientos de miles de personas que dependen de los ingresos que generan a través de comisiones. Si tú eres comisionista, aquí la pregunta que debes hacerte es ¿Qué es lo que estás haciendo con el dinero que generas de tus comisiones para poder estar preparado para cualquier otra cuarentena? Lamentablemente, conocemos infinidad de comisionistas en el negocio de Club Vacacional que generan unos ingresos muy fuertes cada mes. Sin embargo, muchos de ellos fueron los primeros que sufrieron los estragos de la cuarentena puesto que su nivel de vida bajó considerablemente. No sé cuánto tiempo tengas trabajando como comisionista del Club Vacacional pero debes hacerte dos preguntas muy importantes. ¿Cuánto tiempo más piensas hacerlo? A lo largo de mi carrera en el Club Vacacional he conocido comisionistas que han hecho verdaderamente grandes cantidades de dinero y actualmente viven como ricos. Asimismo, también he conocido comisionistas que tienen años en el negocio y han ganado buen dinero, pero difícilmente después de tres días de haber cobrado traen dinero en la cartera. Esto depende de las creencias que tienes acerca del dinero. Cuando comencé a trabajar como comisionista nunca conté con un mentor que me dijera cuáles eran las estrategias más efectivas para generar dinero y mucho menos contar con un mentor que me dijera cómo podría yo usar inteligentemente mi dinero, qué libros leer o qué instrucción debería tomar. Con el pasar de los años aprendí que cuando generas recursos derivados de comisiones de las ventas debes tener presente que ganas dinero por lo que haces con el conocimiento adquirido. Y si actualmente no estás ganando el dinero que deseas debes de preguntarte qué porcentaje del dinero que ganas lo utilizas para invertir en conocimiento que te brinde habilidades diferentes para generar más recursos. Es imposible ganar más dinero sin adquirir más conocimiento que te permita actuar de manera diferente. En mis inicios como comisionista la mayoría de los libros o cursos que tomaba de ventas tenía que buscar la manera de aplicarlos a mi negocio. Actualmente, adiós gracias, soy un capacitador reconocido por haberme especializado en la formación de comisionistas de club vacacional. Si estás pensando en adquirir un conocimiento actualizado, efectivo y real y en el proceso mejorar tu calidad de vida elevando tus ingresos como comisionista lo más conveniente es buscar un capacitador que te brinde el conocimiento correcto y eficaz que pueda ser aplicado de manera inmediata. ¿No lo crees? Gracias. Gracias.